Vamos a aprovechar el momento del tema colectivo, el tema que vamos a tratar todos ahora, que es un tema en el que, bueno, es ese mismo tema, el sismo de 7.7 entre Cuba y Jamaica, que afectó toda esa área del Caribe. Un sismo de 7.7 de magnitud sacudió ayer martes el mar Caribe entre Cuba y Jamaica, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos alertando sobre el riesgo de un peligroso tsunami en la región. El terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, como tú dijiste, Fulby, a las 19 horas 10 minutos del GNT, que es el meridiano de Greenwich. Sí, meridiano de Greenwich, eso es a las 7 y 10. Exacto, unos 125 kilómetros al noroeste de Lucía, en Jamaica. El sismo se sintió en buena parte de la isla y duró varios segundos. Esos segundos parecen minutos y los minutos parecen horas. Por unos 10 minutos las autoridades emitieron alerta de tsunami para la República Dominicana tras el sismo registrado. Mira la piscina. Sí, sí, ese video se... Se le fue un cuarto de agua. Se hizo viral ayer. Sí, tras el sismo registrado esta tarde, ayer tarde en Jamaica y Cuba, de 7.7 grados. El director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ramón de Lanoi, dijo que en el país emitió alerta de tsunami porque la magnitud del sismo lo ameritaba hasta que verificaran bien los datos. Vamos a ver, también de estas imágenes, vamos a ver si hay declaraciones de Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor del gobierno de México, creo que es ese señor. Si hay las imágenes, si no, entonces volvemos al estudio para comenzar a conversar sobre este tema. La intensidad del sismo se sintió un poco fuerte y pues desalojamos palacios, dejamos trabajadores y pues la ciudadanía que viene a hacer trámites habitualmente y pues ahora estamos en espera de que Protección Civil nos dé las indicaciones que correspondan para el ingreso al palacio. Lo que sí te puedo decir es que se activaron los protocolos adecuadamente, que ya se habían ensayado con Protección Civil, está el personal resguardado y la ciudadanía que nos quita estar resguardada con seguridad es Saldo Blanco. Bueno, no nos cansamos ni debemos cansarnos de insistir tanto a las autoridades como a los particulares. Esto no es un problema del gobierno, única y exclusivamente, sino todo lo contrario. Es un problema de todos nosotros. En primer lugar, saber que estamos en medio de una falla y que esa falla puede activarse, bueno, está activa, puede afectarnos más bien en cualquier momento, sin que esto constituya un acto de alarma, ni mucho menos. 14 falla activa, 14 falla activa. Exacto, 14 activa. Entonces, estamos conscientes de que es una situación que nos puede tocar en cualquier momento. En cualquier momento usted está durmiendo y siente que le mueven la cama y tiene que pararse corriendo rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos espera. Y no están dando aviso. Es como si nos dijera, mira, tenemos en lista, prácticamente. Entonces, las instituciones públicas, las que tengan que ver con el tema y las que no tengan que ver con el tema también, deben orientar a la ciudadanía. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar un sismo de alta magnitud? Y las empresas privadas, los lugares privados, tienen que establecer rutas adecuadas de evacuación, que eso nadie lo trabaja en este país. A nadie se le exige. Usted tiene, por ejemplo, una universidad, que regularmente es una entidad que tiene 5, 6, 7, 8 y 10 edificios. Usted tiene que decirle a la gente por dónde debe salir en caso de una emergencia. Es lo que se conoce como ruta de evacuación, una ruta segura y un punto de encuentro. Un punto de encuentro, un lugar donde no haya peligro, donde todo el mundo se reúna para poder salir del lugar o poder ayudarse mutuamente. Entonces, esas son cosas que no podemos esperar que el asunto se dé como ocurre con este país. Hay que dejar esa actitud que tenemos los dominicanos de que la carga se arregle en el camino. Tenemos que arreglarla y ponerla bien ahora, porque después la matazón puede ser muy grave. Sí, mira, la naturaleza tiene como si fueran fechas establecidas para acontecimientos. En caso de los terremotos, también, equi-tiempo vienen terremotos. Y la falla que nosotros tenemos activa, ya estamos en deuda. Ya estamos en deuda. Ya pasaron los promedios normales que la naturaleza le da en miles y miles de años. Desde los registros, desde los primeros registros que nosotros tenemos de terremotos, 1527 hacia acá, tenemos ya fallas que debieran de haber causado terremotos fuertes en el país. Lo que quiere decir que tiene suficiente presión no liberada para producir terremotos de alta magnitud por encima de 6. Entonces, hasta que en República Dominicana toda la población no asuma esta realidad y se tenga contemplado en toda la planificación de construcción, en toda la planificación de convivencia ciudadana. Especialmente eso que tú estabas hablando, amado, de los simulacros. Se deben de hacer simulacros continuamente. No que un día se haga en tal sitio y sea noticia. Eso no debe de ser noticia. Eso debe estar como el plato de la bandera dominicana cotidianamente. ¿Por qué? Porque vienen subiendo nuevas generaciones. Y si nosotros hacemos simulacros hoy y duramos mucho tiempo sin hacer ya y puede ser que haya otras generaciones que no conozcan de lo que se está haciendo. Incluso cuando se hacen simulacros no toda la persona participa. Eso debe de estar como un modo vivéndis en cada dominicano. Siendo responsable y que cada uno de nosotros sepa cómo preservar vida, cómo actuar durante y después de un terremoto. Lo primero, como hemos dicho aquí, que los servicios públicos se caen. Se cae el tendido eléctrico, se rompe la comunicación, se rompen las vías de acceso a diferentes, la calle, las carreteras, en fin. Todo eso hay que prevenirlo. Y eso solo se logra con una educación continua, persistente, porque es una realidad. Vivimos con esa realidad. Y hemos sido irresponsables nosotros mismos, el pueblo mismo, y todos los que nos han gobernado, todo, absolutamente todos, con este tema de la educación a los ciudadanos en caso de terremotos. ¿Por qué? Porque son una isla que está expuesta a consecuencias que tiene el terremoto, que no solamente es el temblor de tierra y que se caiga en edificios, también está la posibilidad de un maremoto que hace tanto daño como el mismo terremoto, o quizá más. Por ejemplo, en Indonesia, cuando pasó el terremoto, quien hizo el daño real donde murieron más de 300 mil personas fue el maremoto, no fue el terremoto. Entonces, a nosotros nos ha faltado responsabilidad en educación para nuestros ciudadanos. Mira, las declaraciones que diera ayer el director del Instituto de Sismología de la UAS, de alguna forma, pues, debieran de preocuparnos. ¿De las NOI? Sí, 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 ese es el apellido del señor. Él decía que, como bien cita a Fulvio y como sabemos, por la ubicación que tiene la República Dominicana y las fallas que existen, nosotros estamos ante una posibilidad casi inminente de que pueda acontecer o de que podamos tener en el país un terremoto de alta magnitud. Y se pone el tema solo en el tapete cuando se dan esos temblores en zonas aledañas, en las fallas que conectan con la República Dominicana, lo que estuvo pasando en Puerto Rico a finales del mes de diciembre y enero. Ahí se habló de temblores de tierra, de terremoto, de fallas en nuestro país que nos pudieran afectar. Ahora bien, desde los organismos de seguridad, y ustedes me van a corregir o alguien que nos llame, yo no he visto el primer comunicado o rueda de prensa donde informen lo que se está haciendo o lo que se va a iniciar a hacer. Pero, ok, tenemos la situación de que esté en el tapete el tema. Pero aún así, no vemos esa prioridad de esos organismos de socorro, de orientar, de decirle a la gente qué hacer, de que se tomen o que se van a tomar las medidas para la gente que está en zonas vulnerables. En el caso de ayer, que se emitió una alerta de tsunami por 10 minutos, aquí a la gente que está en las zonas costeras, usted decirle que hay una alerta de tsunami es casi decirle nada. Y lo digo por qué, porque cuando se está seguro que hay ciclones, que hay huracanes, que pueden estar en riesgo de su vida, no salen ellos sabiendo que es algo inminente que va a llegar, mucho menos si se le informa de que estén pendientes, de que habrá una alerta de tsunami, no se mueven de sus casas. No lo hacen cuando estamos seguros de que estamos, o que están en zonas que pueden perder su vida, que están en riesgo. Entonces, ante todo esto, lo que quiero decir es que tenemos una población poco educada, desinformada, y que no le presta la real atención que tienen estos temas. Un temblor de tierra, un terremoto, no pregunta. Y es el deber de las autoridades. Y a esto se le suma la... Pero más que de las autoridades, de la sociedad. Ahí voy, de la sociedad civil completa. Pero hay un rol, hay un papel. Este es un país que cuando viene un ciclón, la gente sale a la calle. Pero eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Cuando el ciclón se echa para atrás o se va para otro lado, la gente se... ¿Qué vaina? Pero menos harían nada. El dono comprado y el dominó arriba de la mesa. Sí, 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 eso es lo que dicen. Entonces, ya concluyo diciendo, permiten una alerta de tsunami. Mucho menos van a hacer nada. Cuando es seguro que tenemos situaciones como los huracanes y los... Y los huracanes y... ¿Cómo es que se llama el otro? Los... Las tormentas. La gente no le hace caso. Entonces, mucho menos una alerta de tsunami. Imagínense esas olas a metros que se lleva todo lo que aparezca. Entonces, necesitamos reforzar esos temas. No porque estén o porque acontezca un temblor en alguna zona aledaña. Indudablemente que lo que manifestaba el compañero Fulvio con relación a los simulacros es algo que debe ser de manera obligatoria. No sé, no entiendo por qué las instituciones públicas no lo están haciendo. No sé por qué a diario no se está haciendo en todas las escuelas, en todos los colegios privados, porque a veces se hacen las escuelas públicas, pero no se hace así en la mayoría de colegios que debería estarse haciendo. Pero además de eso, yo no he visto, y si es así, y si estoy equivocado, alguien que me corrija, yo no he visto una sola publicidad con relación a la orientación de la gente sobre qué debe hacer. Como decía Fulvio, hay servicios que se cortan al momento de un terremoto, si me permiten concluir la idea. Se cortan. Ahora bien, hay gente que quizás no sabe que no es recomendable ir al ascensor. Eso hay que decírselo. Y eso hay que repetírselo. Y hay, como decimos en el campo, requete decírselo para que no lo hagan. Porque cuando usted entra a un ascensor, está poniendo doblemente en riesgo su vida. Porque esos servicios se van a cortar con una alta probabilidad de eso. Tenemos una llamada. Sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Buen día. Amado. Ajá, día, Amado. También, oye, la última. La policía se está tirando tiros con los muchachos, con los tigueros ahí arriba. El ingeniero con Manabreo. Y ahí mataron a Chiqui. ¿No te acuerdas que se ponía un grupo grandísimo ahí en la Bono? Ajá. Sí, sí. Y la policía tiramos el tiro arriba con ellos. Y ahí hirieron a Chiqui, un tiro mortal. Y se muere, murió. Sí. A los dos días. Pero ¿cuándo está ocurriendo eso ahora? No, no, no. Él dice que a la gente le gusta ir a ver. ¿Te acuerdas? Ah, ya te entiendo, te entiendo, ya te entiendo. Ya había salido al llamado. ¿Te acuerdas Chiqui que jugaba para un sexto? Sí, sí, yo sé quién es, sé quién es. ¿O quién era? Sí, quién era. Él lo hirieron ahí. Fue en ese... Un deporte. Como de 30 muchachos. Tirando, tirando, se tiró la policía ahí arriba. La gente cuando... Y un grupo tirando porque es un deporte. La gente le gusta eso. Es como dice Amado, cuando viene un huracán, la gente quiere salir para la calle. Y es verdad que la gente se siente mal cuando no entra. Lo grave del caso es... Lo grave del caso es... Hasta por el trabajo dicen, no, voy a tener que ir a trabajar. Lo grave del caso es que tú le preguntas a los organismos de seguridad y dicen que están preparados. Santo Domingo, por ejemplo, es una metrópole de 4 millones de habitantes. Santiago, de millón y medio. San Francisco de Macorís, de casi 180 mil habitantes. Entonces, cuando sucede un fenómeno como un terremoto, las diferentes facilidades colapsan. Y las unidades que nosotros tenemos de rescate, las especializadas, son muy pocas. Y también los materiales que ellos tienen en sus manos, la logística que poseen de respuesta inmediata ante una catástrofe así, son muy limitadas. Entonces, es un asunto también de Estado que debe de invertir en esta problemática. Debe haber una campaña educativa. Y una campaña educativa. Hay que apelar a la buena voluntad de empresas que pueden hacerlo, que por lo menos publiquen un brochure, que se les riegue al país entero, diciéndoles qué debe hacerse en caso de... Todas las empresas deben de tener como prioridad para poder permitir todas esas construcciones y también poder continuar abiertas, que debe de educar a la población en esos casos de terremotos. Claro. Una educación continua. Como un registro que se hace para control de fuego, como un registro que se hace para control de ratas o animales domésticos. El voltaje de la electricidad. Todo eso, así debe ser también la educación antiterremotos. Y señores, vamos a revisar las puertas. Si nosotros aquí en la República Dominicana investigamos, la mayoría de edificaciones tienen la puerta que abren hacia adentro. Y no es verdad, en ninguna parte del mundo, que si usted está en una primera planta y le da tiempo a salir corriendo para la calle, usted se va a quedar adentro. La mayoría de gente lo hace. Hasta en Japón lo han hecho. Y por ejemplo, en Miami, ayer con el temblor, la gente salió corriendo y se tiró para la calle. Es el instinto de salvar tu vida. De supervivencia que te hace que tú intentes salir corriendo. Entonces, la mayoría de instituciones, la mayoría de edificaciones de la República Dominicana tienen la puerta que abren hacia adentro. Vea usted que un grupo de 20 gente intenta salir corriendo para entonces alar una puerta que abre hacia adentro. Imagínate tú con una manada que viene detrás de ti lo que va a pasar. Así que tenemos que comenzar a revisar eso. Y ya cerrando, Amado, a nivel municipal también, porque le solicitamos al gobierno central. Pero tenemos acá a los bomberos, vamos a decir, de manera directa. Tenemos el COE aquí, tenemos el ayuntamiento. Que desde los pueblos cada uno puede trabajar en conjunto. Unir voluntades. De mañana.